Bueno pues hoy quiero hablar de ustedes sobre las ventajas de tener una Chromebook Como el mundo bien sabe las Chromebook son la nueva moda de tecnología después de las tablets donde usted tiene una computadora exclusivamente con un browser el cual es Chrome Las ventajas son variadas En general para las personas que lo que hacen es navegar en internet o hacer cosas que son servicios de internet Esta es la computadora perfecta Las ventajas incluyen la batería Entre las laptops es la batería que mas dura Duran desde 10 a 15 horas cada aparatito de Chrome No solo eso, sino que el costo Son computadoras ultra baratas con un procesamiento bastante decente Y el tercero Gente, la portabilidad de estas maquinitas son sumamente livianas Pequeñas Y no tienen calor No se calientan Y esa es su función Son bastante buenas para las personas que no utilizan PowerPC Y sus servicios son todos de internet Hacer entretenimiento o uso como redes sociales o personales Pueden conseguirlas sumamente baratas como mas o menos 300 a 400 dolares Con mas utilidades Que le ayudan a diferentes necesidades Son bastante buenas Usted busca Estan buenisimas Pero La desventaja es La gente que quiere editar videos Hacer artes graficas o cosas asi Pues no No es muy conveniente Pero Son muy buenas Muy buenas computadoras recomendadas Para lo antes dicho que es El internet Y Algo Son muy buenas terminales Como el internet Un